Otra jornada más de idas y venidas para el IBEX 35 para finalmente cerrar con una subida del 0,35% lo que le ha permitido mantenerse por encima de los 9.700 puntos gracias al impulso de los dos grandes bancos. Banco Santander ha subido un 0,8% y BBVA algo más de un 1% a pesar de que ambos han comenzado la jornada con importantes caídas. Sin embargo, ha sido ArcelorMittal, otra jornada más, quien ha liderado los avances con una subida del 3%. Aunque hoy en el lado positivo hay que destacar a día que tras varias sesiones consecutivas con caídas, hoy ha sido capaz de cerrar con una subida superior al 2%. A pesar del impulso de BBVA y de Banco Santander, algunos bancos han sido incapaces de cerrar en positivo y este es el caso de Bank Inter que ha cerrado con una caída del 0,64% después de que haya informado en que está interesado en comprar EvoBanco. Sin embargo, ha sido en Agas el farolillo rojo de la sesión del IBEX 35. Por otro lado, en el mercado continuo, Duro Felguera ha sido el protagonista. Hoy se ha disparado un 30% después de que haya informado de que ha llegado a un acuerdo con su rival TSK para colaborar en proyectos, lo que podría ser una antesala para evitar la quiebra de Duro Felguera. Las bolsas europeas han cerrado en positivo, Wall Street cotiza con signo mixto y los inversores estarán atentos a ver lo que hace Google después de haber recibido una multa histórica de 4.300 millones de euros por parte de la Comisión Europea por posición dominante en Android. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.